Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, saludos para todo el público que nos sintoniza en el exterior del país. Este es su programa Proceso, yo soy Daniel Cántara. Hoy es domingo 16 del mes de junio, año 2019. Les recordamos que este programa Proceso se transmite a través de EN Televisión en los canales 31 y 1031 del sistema de televisión de Claro, canal 33, 438 de Altís, canal 33 de Aster y desde hace mucho tiempo a través de Color Visión, canal 9. Para todo el planeta estamos transmitiendo en vivo a través de EN Televisión. Nos pueden ver en internet www.entelevisión.com. Pues, bueno, las cosas se han ido complicando en estos días, dice una expresión popular que nunca es más oscura la noche que cuando está próximo a amanecer. Hay informaciones políticas muy importantes, se han ido complicando las cosas esta semana con el tema de la posibilidad que para algunos luce remota ya de la reelección del Presidente de la República. Para otros está muy cerca el desenlace y hay quienes estiman que esta semana pudiera presentarse el proyecto de modificación a la Constitución de la República vía el Senado de la República. Para algunos hubo el intento de hacerlo el martes, más las condiciones parece que no estaban y el procedimiento sería, según las informaciones que han corrido, que se presente en el Senado de la República, que la defiendan, la modificación constitucional, cuatro senadores que no pertenecen al partido oficial, la presentaría un senador del partido oficial, específicamente a la corriente del Presidente de la República. Hay que aprobar lo que le llaman la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional para modificar la Constitución de la República, para aprobar la ley de convocatoria. Se habría de hacer, o el procedimiento indica, que se puede hacer con la mayoría simple para aprobar la ley de convocatoria a la Constitución de la República, que una vez convertida en ley, la convocatoria tendría que convocarse en un plazo no mayor de 30 días a la Asamblea Nacional para conocer del objeto de la ley que sería la reforma a la Constitución de la República. Sigue siendo una gran interrogante para todos, yo incluido, el tema de los números, o el número. ¿Da el número para pasar la reforma constitucional? Bueno, matemáticamente luce que no. Sin embargo, lo que ha ocurrido en la historia es que cada vez que el Ejecutivo ha tenido interés en modificar la Constitución de la República, lo ha logrado. Uno de los momentos más complicados, uno de los tiempos en que parecía remota la posibilidad de hacer posible la modificación de la Constitución de la República fue cuando Hipólito Mejía, Presidente de la República, con un nivel de popularidad muy bajo en el suelo para entonces, se propuso modificar la Constitución para reelegirse en el año 2003, para intentar reelegirse en el 2004, y todo el mundo sabe lo que ocurrió. Hipólito logró modificar la Constitución de la República, a pesar de que los números aparentemente no daban para modificarla, logró la modificación, pero perdió las elecciones. Esos hechos están ahí, eso lo registra la historia. De modo que, si nos vamos a la matemática, si usted cuenta los votos de los legisladores que apoyan al presidente del PLD, el doctor Leónel Fernández, esos números son, o esos votos están ahí, bastante fuertes. Si usted cuenta los votos que le corresponden al Partido Revolucionario Moderno, esos votos están ahí, y el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, ha hecho incluso que le firmen un documento de fiel compromiso de que sus diputados y su senador no van a votar por la reforma a la Constitución de la República. Entonces, en eso están juntos los de Luis Abinader, del PRM, los del PLD, que responden a Leónel Fernández, y una parte de los del Partido Reformista, que no todos los del Partido Reformista. Y entonces estarían en la decisión de modificar la Constitución, los del presidente Medina, los del PRD, el PRD es un partido aliado al PLD, pero más que aliado, el PRD tiene un apoyo hasta el momento muy firme a las iniciativas de Danilo Medina, presidente de la República. Bueno, ese es el escenario. Que eso pueda cambiar mañana, no sé, yo he sido un observador constante de que el oficialismo, la corriente que dirige el presidente Medina, se mueve en una dirección contraria, totalmente contraria, a lo que luce conveniente. Digamos que la gente del presidente Fernández han hecho campaña de opinión pública, permanentemente han montado actividades diversas, todas en la dirección de presentar como pecaminoso el hecho de que pueda modificarse la Constitución. Hoy el periódico impreso que sale el domingo, el único, el nacional, trae una información según la cual la embajadora de los Estados Unidos, que estuvo de visita recientemente en la casa campestre del expresidente Hipólito Mejía, ella le expresa su temor y advierte de situaciones que se pueden presentar si se produce la compra, supuesta compra de congresistas para hacer posible la modificación de la Constitución de la República. Todo eso ha caminado en una dirección muy coordinada, y sin embargo, el equipo contrario, que es el equipo del presidente de la República, luce mudo, ciego y sordo frente a lo que ha estado ocurriendo. Y es el escenario creado lo que le hace pensar a muchos que luce complejo, luce casi imposible, luce difícil hacer lo que es la modificación a la Constitución, a pesar de lo que acabo de decir, de que ningún presidente de la República ha fallado en el propósito de modificar la Constitución de la República, que ya es muy distinto a lo de la reelección del presidente. Yo he estado sosteniendo reiteradamente que el presidente pudiera tener el propósito de modificar la Constitución, y lo logra si es su propósito. Más no creo que vaya a inscribirse como candidato a la presidencia de la República por el PLD, porque ciertamente sería una situación muy complicada, y lo que se impone en el buen juicio es que Danilo Medina y Lionel Fernández lleguen a algún tipo de acuerdo que deje al PLD en una condición de ser verdadera opción de poder, para competir con los otros, para competir con el PRM, que es un partido que tiende a fortalecerse, para competir probablemente con el partido reformista, que luce un partido débil, quebrado, empequeñecido, donde las principales figuras del partido han sido expulsadas, han sido anuladas, o para enfrentarse también con el Partido Revolucionario Dominicano, que por igual luce un partido muy débil, reducido a la mínima expresión, donde en el Partido Revolucionario Dominicano, como en el Partido Reformista, hay una situación muy parecida, muy parecida. Esas organizaciones se han reducido y la posibilidad de crecer pudiera estar solo en función de la alianza que puedan hacer de cara a las elecciones próximas. Pero bueno, ese es el escenario, debo compartir con ustedes la información de que hay una serie de informaciones muy confusas que se han estado manejando en las últimas horas, yo no soy muy dado a hacer caso a rumores, pero debo decirle a ustedes que hasta aquí han llegado una cantidad de informaciones, unas que dan cuenta de que se habría producido una reunión en Santiago entre Lionel y Danilo, cosa de la que no tengo conocimiento y no creo, otra de que en este momento en el que hablamos, los equipos de cada uno están reunidos, uno en la Fundación Global, el del presidente del PLD, otro en el comando de la Sarasota, el del presidente de la República, Danilo Medina, y están articulando estrategia y tiene sentido, esto sí lo creo y tiene sentido, ¿a partir de qué? ¿A partir de qué mañana es lunes 17? ¿Qué cosa hay para el lunes 17 de junio? Para el lunes 17 de junio se ha convocado el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. El lunes 17 de junio debe estar en la agenda como primer punto del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana conocer de las propuestas que han hecho los dos grupos para los de las reservas de candidaturas a nivel presidencial, a nivel congresual, a nivel municipal. Yo no creo que el PLD decida reservarse la candidatura presidencial, pero puede ser, lo puede ser, lo puede hacer, está dentro de las facultades que tiene el partido, no reservamos la candidatura presidencial de la organización para decidir después o para negociar después, eso puede ser, pero eso cercena el derecho de un grupo de figuras dentro del PLD que ya ha hecho inversiones cuantiosas en dinero y en tiempo procurando convertirse en candidato a la presidencia de la República de su organización. Lo que se conoce concretamente es que el equipo de Leonel Fernández envió una propuesta al equipo del presidente Medina para hacer reserva de una cantidad importante de candidaturas a senadores, diputados y alcaldes. Y la respuesta que se conoce que ha dado el equipo de Medina es decirle que no. El equipo de Medina está planteando hacer uso de la reserva solo para los aliados. Y en esa dirección ha trascendido la prensa del viernes o publicó de que el equipo del presidente Medina está planteando o iría a plantear en la reunión del comité político de mañana reserva de las candidaturas a senador por la provincia de Altagracia, por la provincia de San Pedro, por la provincia de Ocoa y por la provincia de Sánchez Ramírez. En Sánchez Ramírez está un senador que corresponde al PRD que se llama Feli Vázquez. En Ocoa está un senador que corresponde al BIS que se llama Pedro Alegría. En San Pedro hay un senador que se llama Josécito Jacín correspondiente al partido reformista. Y en la provincia de Altagracia está un senador que se llama Amable Aristicastro que corresponde al partido liberal reformista. De modo que son senadores aliados a los que la corriente de Medina quisieran conservarle la posición en el Senado dentro de la cuota de reserva que le da la ley de partidos y agrupaciones políticas a los partidos del sistema. Por eso tiene sentido que hoy esté reunido en un lado el equipo de Leónel y que esté reunido en otro el equipo de Medina. El equipo de Leónel me imagino yo que llevará una estrategia definida en el Comité Político y el equipo de Medina llevará la suya al Comité Político. ¿Qué cosa puede ocurrir allí? Bueno, que esto se someta a votación. Y si esto se somete a votación el equipo del presidente Medina tiene en el Comité Político si no recuerdo mal el equipo del presidente Fernández que es el presidente del partido. Les voy a contar los votos que se conocen son votos suyos en el Comité Político. De 34, que es la matrícula de la membresía del Comité Político está el voto del presidente del partido, Leónel Fernández. El voto de Radamés Jiménez que es el coordinador general del proyecto Leónel Fernández dentro del PLB. El voto de Bauta, Bautista Rojas Gómez que es el director operativo de la campaña de Leónel Fernández ahí van tres. Estaría el voto de César Pina Toribio embajador de la República Dominicana en Argentina ahí van cuatro. Y entonces de esos cuatro me falta José Rafael Vargas cinco perdón, José Rafael Vargas es senador pero no está en el Comité Político, perdón. Quise decir Abel Martínez que es miembro del Comité Político hay cinco hay o habría un sexto voto pero yo eso lo pongo en reserva le pongo un aterisco y es el voto de Doña Margarita Cedeño de Fernández la vicepresidenta esposa del presidente yo no sé si ella va a votar con su esposo el presidente cuando esto se presente porque ella es la esposa del presidente pero es la segunda del presidente de la República que es Danilo Medina digamos que hay seis votos o digamos que hay siete porque no sé si Alma Fernández estará ya definida en el grupo del presidente del partido que ha estado ahí medio entre sí y no entonces el 26, 27 estarían votando con el presidente de la República cuando se presente la moción a ser discutida y aprobada en el Comité Político lo que estoy diciendo es que el presidente del partido contando los números de los miembros del Comité Político hoy y muy probablemente o con toda seguridad en la reunión de mañana va a estar en minoría para aprobar lo que se decida con respecto a la reserva eso es una cosa y estoy hablando mucho pero creo que son cuestiones fundamentales para la semana que viene la otra cosa es y parece que esto está descartado ver si finalmente se va a conocer en el Comité Político lo de la reforma a la Constitución de la República y parece que por un asunto de prudencia o por quizás otra razón que yo manejo esto no se va a conocer porque dicen que si este tema se pide ser colocado en la agenda el presidente de la organización se marca y se va que ha puesto como condición para participar de las últimas reuniones del Comité Político de su partido que ese tema no se ponga porque ese tema violenta un acuerdo que hizo el Comité Político en aquella reunión del día 19 de abril del año 2015 en Juan Dolio y los estatutos del partido de la liberación dominicana establece que es el Comité Político quien trata la política legislativa y es una cuestión de orden legislativo el hecho de plantearse la reforma sí o no de la Constitución de la República pero por un asunto de unidad aparentemente no se va a tratar que eso no descarta lo que yo he planteado aquí de que pudiera presentarse esta semana el proyecto de modificación a la Constitución de la República si no hay un acuerdo y eso puede ocurrir en cualquier momento entre Leónel Fernández y Danilo Medina aparentemente la gente del presidente Medina entienden que la única forma de forzar una negociación o de que le den o le guarden algún nivel de respeto al interno del partido sería forzando la modificación de la Constitución de la República como un asunto de conveniencia política y de favorecer una salida al tranque a la crisis que se da hoy al interior del PLD vamos a esperar nos falta mucho eso es mañana mañana en lunes si las reuniones de los lunes del Comité Político primer lunes de cada mes que es lo que ellos han establecido este será el tercer lunes porque mañana estamos a 17 entonces las reuniones son convocadas siempre a las 7 de la noche la reunión de mañana está siendo convocada a las 5 de la tarde evidentemente que la agenda es complicada y la agenda es larga uno espera que el ambiente que se ve que se ve mañana sea el ambiente de camaradería en el que se han desarrollado las últimas reuniones uno sabe y yo he dicho que Leónel Fernández y Danilo Medina lucen dos artistas de Hollywood cuando se presentan en esta reunión con el nivel de encono uno contra el otro con el nivel de diferencia uno contra el otro y se sientan allí como dos niños mansos tranquilos con los cuchillos guardados no lo sacan no lo muestran pero cada vez que termina la reunión uno sale por su lado y el otro por el otro y los ánimos se enconan aún más penosamente penosamente porque todo el mundo conoce que esas dos figuras de la política dominicana y del partido de la liberación mantuvieron una relación muy estrecha durante muchos años que le permitió llegar al poder entre otras cosas por eso por el nivel de unidad que había en la cúpula dirigencial de esa organización pero bueno ya tendremos tiempo de ver hay como información importante de hoy otra manifestación que se produjo este domingo militar ha retirado si es ministro de las fuerzas armadas se presentaron al altar de la patria ahí ven ustedes esas imágenes y ese grupo de ciudadanos ahí está el general Cabrera Arias Manuel de Jesús Florentino Florentino Cabrera fue jefe de la marina Florentino fue ministro de las fuerzas armadas el general Aquino que es una gente muy cercana al presidente Leonel Fernández pero muy cercana mano derecha está vi a un ex ministro un ex secretario un jefe de estado mayor del ejército un grupo un grupo grande un grupo grande de ciudadanos que sirvieron a las fuerzas armadas estaba ahí en el altar de la patria en el día de hoy pidiendo respeto a la constitución de la república que no es más que oponerse a la reelección del presidente Danilo Medina por eso he dicho yo que esas actividades se han estado haciendo diferentes puntos del país en diferentes escenarios y ese equipo ha estado solo caminando diferentes escenarios han ido al congreso han llevado hasta motoristas que a mi me ha llamado la atención un grupo de motoristas yendo al congreso a pedir respeto a la constitución de la república los motoristas no respetan ni la ley de tránsito no conocen ni la ley de tránsito pero van a pedir al congreso que se respete la constitución de la república el equipo del presidente Fernández debe ser felicitado porque ha hecho un trabajo impecable en el propósito de venderle al país la idea de que aventurarse a una modificación constitucional sería entrar en una etapa pecaminosa de la vida del país creo que ellos han tenido un éxito relativo con respecto a esa parte vamos a ver ahora un resumen bueno antes de eso hay una denuncia que hace el doctor Guido Gómez Mazara de que le habrían ofrecido al PRM la presidencia de la cámara de diputados para conquistar diputados de ese partido en el propósito de modificar la constitución de la república lo dice Guido no sé puede ser mentira puede ser verdad vamos a ver un resumen con las principales informaciones internacionales ocurridas hasta este momento esta semana aumentaron las tensiones en el Golfo Pérsico después de que dos grandes embarcaciones petroleras fueron atacadas con torpedos lo que provocó la indignación de la comunidad internacional disparó los precios del crudo y de inmediato Estados Unidos culpó a Irán de la agresión Irán respondió alegando que es alarmante culparlo de la agresión ya que Teirán que es responsable de mantener la seguridad del estrecho de Hormuz en el Golfo y agregó somos responsables de garantizar la seguridad del estrecho y hemos rescatado a la tripulación de los petroleros atacados en el menor tiempo posible los analistas de la política global han expresado su preocupación ante una nueva confrontación entre Estados Unidos e Irán este domingo se celebra las elecciones nacionales en Guatemala que serán disputadas por 19 candidatos de los cuales al menos 5 tienen posibilidades de acceder a una segunda vuelta prevista para el 11 de agosto en caso de que ninguno obtenga el 50% de los votos un escenario que resulta muy probable según las encuestas realizadas en la víspera la candidata socialdemócrata Sandra Torres es primera dama del partido UNE y el conservador Alejandro Giomani exdirector de prisiones del partido Vamos se perfilan como los favoritos para llegar a la segunda vuelta en las elecciones de hoy en Guatemala suspendidas en algunos municipios por renuncia de la junta electoral además de la presidencia de la república se elegirá la matrícula completa del congreso y de 340 municipios la prensa internacional analiza el acuerdo al que llegaron esta semana Estados Unidos y México para tratar de poner fin al gran flujo migratorio que se mueve desde Centroamérica hacia la frontera sur de los Estados Unidos y se pregunta si México podrá cumplir con el pacto explica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esquivó la primera amenaza del presidente Donald Trump y evitó la imposición de aranceles a productos mexicanos aunque el acuerdo alcanzado en materia migratoria parece haberle dejado a merced de los caprichos del mandatario norteamericano en Brasil el presidente Jair Bolsonaro continúa confrontando problemas de aceptación popular pero también internamente presenta problemas con su equipo después de que se dio a conocer la restitución del secretario de gobierno en medio del escándalo del ministro de justicia Sergio Moro el general Carlos Alberto Dos Santos Cruz es el tercer ministro que deja el ejecutivo brasileño en los primeros seis meses del gobierno y el primero del ala militar como secretario de gobierno era el responsable de la comunicación del ejecutivo Santos Cruz será reemplazado por otro general que es Luis Ramos Batista hasta hoy responsable del comando del ejército de la región sureste de Brasil por este cambio de cartas Bolsonaro mantiene en el ejecutivo a siete ministros que pertenecían a las fuerzas armadas en Washington esta semana hubo sorpresa en la Casa Blanca luego que se anunció que la portavoz oficial del gobierno Sara Sander tras dos años en el cargo se marcha animada por presentarse como aspirante a la gobernación del estado de Arkansas Sara Sanders dio un discurso de atendida en la Casa Blanca y la prensa de Washington dice que esta parece ser una de las bajas amistosas del gobierno de Donald Trump convertida en un ir y venir de personal desde que el republicano puso sus pies en la Casa Blanca en enero del año 2017 Sara Sander dejará su puesto como portavoz a finales de este mes tras casi dos años en el cargo marcados por la turbulencia a veces por las falsedades en las actitudes de su presidente por el temperamento público de este o por el propio tumulto de Washington con la trama rusa o los conflictos geopolíticos de por medio en Londres esta semana el ex ministro de relaciones exteriores Boris Johnson ganó la primera votación para suceder a Theresa May en el cargo de primer ministro al obtener 114 de los 313 votos de los diputados conservadores el segundo más votado fue el ministro de exteriores Jeremy Kuhn con 43 votos Boris Johnson el candidato preferido para suceder a la primera ministra Theresa May tiene un buen discurso agresivo donde promete valentía claridad y resolución para salir de la Unión Europea Argentina y Uruguay amanecieron este domingo sin energía eléctrica debido a un fallo masivo en la interconexión de ambos países confirmó la empresa Edesur suministradora del servicio también la administración nacional de usinas y transmisiones eléctricas de Uruguay confirmó en su cuenta de Twitter que un desperfecto de la red argentina afectó el sistema interconectado dejando sin servicio a todo el territorio al igual que varias provincias de su vecino país mientras el presidente de Argentina Mauricio Macri expresó este domingo que el apagón eléctrico con el que amaneció el país y que también afectó a Uruguay y Paraguay se trata de un caso inédito que será investigado a fondos finalizamos destacando el lanzamiento oficial de campaña a la reelección para el año 2020 del presidente de los Estados Unidos Donald Trump previsto para este martes en Orlando en el centro de la Florida y estará acompañado de uno de los globos inflables que caricaturizan al republicano como un bebé como parte de una protesta pacífica el globo estará sin embargo en tierra en un bar a pocos metros de Howie Center Orlando donde el presidente Donald Trump dará inicio oficialmente a su campaña a la reelección